Belgian Blue Características, Azul Belga Características La raza vacuna blanco azul belga son vacunos doble propósito, es decir, están orientados a la producción de carne y una producción de leche aceptable, esta raza también es conocida como belga azul. Origen evolucionó a través de bovinos autóctonos. A través de la segunda parte del siglo XIX, los cruces que se realizaron fue Sioux Horn inglés, por frisones holandeses, en los inicios del siglo XX, algunas razas vacunas francesas productoras de carne. Especialmente la raza Charolais fue agregada a este cruce, surgiendo finalmente el patrón característico de la raza azul belga, por lo que se logró observar poblaciones heterogéneas. La raza vacuna azul belga se estabilizó y seleccionó. En Svalle, posterior al año 1980, se logra un tipo de vacuno con doble visión, productor de carne y leche, esta raza fue establecida como una raza del país europeo de Bélgica alta y media. Distribución de la raza Actualmente esta raza vacuna conforma el 50% del ganado en Bélgica, está ubicada a zona meridional del país europeo y está en la provincia de Namur, en Aue y Luxemburgo, y actualmente se pueden encontrar ejemplares de esta raza en Estados Unidos de Norteamérica. Características físicas El cuerpo de estos vacunos es profundo, ancho y largo con línea ventral paralela a la dorsal, poseen patas cortas, recias y derechas, en el lomo el cuerpo es bien musculoso, al igual que los muslos, grupa y lomo, el pelo es de rigidez y longitud media, los terneros al momento del nacimiento presentan piel suelta, con un grosor medio y presentan pigmentación clara. Los cuernos de estos vacunos, al igual que los frisones holandeses, se presentan encorvados y pequeños, los ejemplares con manchas de color blanco, es la que predomina en la raza, este tono de pelaje le brinda una tonalidad azul, motivo por el cual también se le denomina azul belga, los terneros al momento del nacimiento pesan 42 kilos y las hembras 40 kilos, las vacas adultas alcanzan una altura de 138 centímetros y 780 kilos de peso, los toros 155 centímetros y 1200 kilos. El periodo de gestación de la raza azul belga es de 280 a 286 días. Características funcionales de la raza azul belga, generalmente las novillas de esta raza vacuna, tienen su primer parto a los dos años y medio, la producción de leche dura de 3 a 6, periodos de lactación que duran generalmente 300 días, la producción ronda los 4100 a 4300 litros de leche, esta raza además del aporte lechero. La carne de la raza azul belga, predomina la producción de carne, con carne de excelente sabor y calidad, el rendimiento en canal supera el 70%. Características de la carne de la raza azul belga, es una carne tierna con excelente contenido. Proteico, la carne presenta fineza en la fibra muscular, la baja cantidad de grasa se traduce en un bajo contenido de calorías y colesterol, el gran desarrollo muscular que presenta la raza es gracias. A su genética, la carne que produce no integra ningún ingrediente artificial, por lo que la carne es 100% natural. A su genética, la carne es 100% natural.